Música 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 Si imata homo yokofuna, el ila en tu companiá. Piie kiehesi la pelua, lopo hiva kokea avesi ekuofa. Si imata homo yokofuna, el ila en tu companiá. Si imata homo yokofuna, el ila en tu companiá. Toca caniela y el hogar. Altyazı M.K. 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 la tuya, ma ukoeje taimikotoa alo tupe si oma taikoloa Uie tihe silapelua ukoiwa kokea vresi iku ofan uo si la iki je taimata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!